hola que tal muy buenas chicos bienvenidos a este nuevo gameplay del juego lego el señor de los anillos y un nuevo desbloqueo de personajes vale chicos el personaje que vamos a desbloquear ahora es bill bobolson y para desbloquear este personaje pues tenemos que irnos hasta rivendel hasta lo más alto vale ya os debéis recordar de esta casita donde se estaba recuperando frodo cuando estaba a punto de morir vale chicos aquí tenéis a bill bobolson y nos va a costar 125 mil moneditas o piezas de lego vale chicos durante el día de hoy pues voy a intentar subir la mayor cantidad de desbloqueo de personajes así que nada chicos espero que os haya gustado el gameplay like y favoritos y así o suscríbanse si no lo están comenten los vídeos y nada hasta el próximo gameplay